¡Hola a todos chicos! Como podéis ver, en el vídeo de hoy me toca grabar uno de esos vídeos que tanto os gusta y es que vamos a hacer un vlog comprando algo y además un regalo para Erika. Hace ya unos meses ya sabéis que le regalé a Erika una Dyson, la aspiradora esta que es increíble, es como el Ferrari de las aspiradoras, pero hace poco, para ser concreto hace tres días, Erika me regaló este muñequito que tenemos aquí, fuimos a la tienda juntos, lo iba a pagar yo y Erika me dijo, hey, no te preocupes, lo pago yo. Estamos hoy a día 27, vamos a aprovechar y fardamos un poquito de reloj y ahí podéis ver la fecha, día 27, mirad, qué guapa, vaya relojito de más de 1000 euros, pero lo importante aquí no es la cifra, ni siquiera es lo que vale el reloj, aquí lo importante es el detalle que tuvo Erika de decir, oye, voy a aprovechar y yo misma te voy a regalar el reloj. El cumpleaños de Erika es el día 30 de junio, así que todavía quedan tres días, de hecho este vídeo creo que lo subiré justo el día del cumpleaños de Erika y así la podéis felicitar en comentarios a aquellos que queráis. Pero para el caso de lo importante, he pensado, que ya lo tenía pensado desde hace tiempo, que para el cumpleaños de Erika le iba a regalar un iPad, porque es lo que me había pedido Erika. Erika desde hace tiempo me dice, es que quiero un iPad, quiero un iPad. Erika tenía un iPad hace años, se le rompió y ahora mismo ella tiene su MacBook y el iPhone, ya está y con eso es suficiente. Pero yo le quiero comprar un iPad y también le quiero comprar, en este caso, el Apple Pencil, para que ella pueda escribir, dibujar y hacer sus cosas. Y hoy me he decidido a ir a comprar el iPad, ir a comprar el Apple Pencil y usarlo ya. Ya que hoy es día 27, es jueves, Erika el viernes y el sábado trabaja, el domingo no trabaja, que es el día de su cumpleaños. Tenía pensado ir a comprar el iPad el sábado, pero Erika me ha dicho, wow, estoy pensando esta tarde en ir a comprar el iPad, estoy pensando en comprarlo mañana. Y he dicho, mira, lo compro hoy y le hago un regalo adelantado y así ya tiene el iPad y ya lo puede utilizar durante estos días y ya está. Además, por tres días, ¿qué más da? Así que hoy me he puesto también la riñonera nueva, hoy voy con un outfit bastante bacano, un outfit sencillito. Las cosas como son, un outfit que no tiene tampoco mucho de especial, el reloj tocho, camiseta de AMG de Mercedes, aunque tenga un BMW, la riñonera que no falle, que es nueva, por cierto, chicos, es así sencillita, pero me gusta porque muchas veces con los bolsillos se me llenan mucho y así puedo llevar todo, llaves del coche, llaves de casa, cartera, los cascos, bueno, cosillas que a veces necesito llevar. Así que vámonos para el coche y ya, pues bueno, vamos haciendo este vlog que creo que va a ser interesante. Tengo el coche hecho un desastre, ya os lo aviso, ¿vale? Esto ya como pequeño disclaimer, pequeño adelanto, voy a abrir la riñonera solo a una mano, parece que tengo algún tipo de problema y sacamos las llaves del coche. Ahí lo tenemos. Vamos a abrir el BMW, tiene pinta de estar ardiendo y tiene pinta de estar sucio, ¿eh? Lo sé. Vamos a bajar las ventanillas de mientras. Ahí estamos, no me quería hacer caso al coche. Vamos a meternos para adentro. Uf, está pero bien calentito. Tengo que darle una buena limpieza, chicos, las cosas como son. También me he pillado hoy una nueva cartera. Espérate que no la puedo sacar. Uf, está guapísima, tío. Lo compré todo en la misma tienda. Os dejaré el enlace de compra en la descripción por si os lo queréis pillar. No es promo ni nada, ¿eh? Pero me flipa la cartera. Es de piel. No sé si es real o sintética. No sé, pero está muy guapa. Me gusta mucho el feeling. Ya sabéis que a mí me gustan mucho estas tonterías. Y ya está, muchachos. No me enrollo más. Vamos para la tienda porque son ahora mismo las 5 y 35 y Erika sale del trabajo a las 7. Así que tengo media hora para ir al centro comercial, comprar el iPad y luego otra media hora para ir donde trabaja Erika y estar con tiempo. Quiero ir con tiempo y hacer las cosas bien. Vamos allá. Ojito, que por primera vez desde que estoy aquí en Suiza tenemos 30 graditos de temperatura. Poca broma, ¿eh? Pero ya entramos aquí al centro comercial. Vamos a ir a MediaMarkt ya que en Suiza, y no me preguntéis por qué, porque yo no lo sé, no existe, o sea, no hay tienda oficial de Apple. Entonces tengo que ir a una tienda de segundos, vamos a decir. Yo normalmente iría a Apple y lo compraría, pero aquí no hay Apple, así que vamos a ir a MediaMarkt y vamos a comprar. Coche aparcado ya, como siempre, lejos de la entrada y fijaros, ahí tenemos un Nissan 350Z. O sea, la gente con buenos coches siempre aparcamos lejos porque sabemos que los demás no aparcan bien. Así que nada, chicos, dejamos el cochecito por aquí. El BBV, guapísimo. Fijaros, ahí tenemos un Audi S3 también, que tiene un color azul metálico muy chulo. Pero bueno, no me enrollo más. Cerramos coche. Vamos para la tienda. Lo que os decía, no hay tienda de Apple oficial, pero bueno, yo creo que aquí voy a poder encontrar lo que quiero. Durante estos días estuve investigando qué modelos de iPad había ahora mismo, cuál era el que más me interesaba, el que menos me interesaba, qué funciones y demás. He pensado que voy a pillar el Apple Pencil, el de USB-C, que no es muy caro, vale como 80 francos. Y el iPad que voy a pillar creo que vale en torno a 400, 500. Es el iPad de décima generación y ya está. Es el que voy a pillar, muchachos. Había pensado pillar el Air, a lo mejor el Pro. El Pro lo descarté enseguida porque costaba 1.400 francos y era absurdo comprarlo. No necesitaba ir tanto. Estuve mirando el Air porque a lo mejor lo pillaba. Pero después de ver comparativas y demás, vamos a pillar el iPad 10 y a ver qué tal. Pues ahí lo tenemos ya, muchachos. Bolgita y compra hecha. Ahí lo podéis ver. Luego en el coche os lo enseño mejor. Pero ha costado muchísimo. O sea, me he pegado como 20 minutos para intentar conseguir el iPad. No ha sido nada, nada fácil porque primero le he preguntado a un chico, luego ese chico me ha dicho, bueno, que te atienda mi compañero. Ha venido el compañero. El compañero no hablaba inglés. O sea, hablaba en inglés muy, muy, muy básico. Me hablaba casi todo en alemán. Yo sé que le respondía en inglés y más o menos me entendía. Porque yo quería comprar el iPad de color blanco y me ha dicho, es que no tenemos. Solo tenemos de color azul. Y le he dicho, y me podrías mirar en otras tiendas cerca de aquí y voy a buscarlo. Me ha dicho, es que ahora mismo solo está el azul. Es el único que tenemos disponible ahora mismo en Media Mark en Suiza. Y le he dicho, buf, pues me voy a llevar el azul. Al final, Erika le va a terminar poniendo una funda, seguramente una funda con teclado. Y pues ya está, ¿no? O sea, al final cogemos el azul y listo. Además, mucho mejor el azul que el blanco. Así un poquito más de color, un poquito más de alegría. Y luego para el pencil, el chico me ha estado explicando, es que tenemos varios, ¿no? Tenemos el pro, el normal. Y yo le he dicho, no, yo ya sé lo que quiero, el USB-C. Supongo que normalmente la gente cuando viene a comprar, están un poco indecisos de compramos esto, compramos aquello. Pero yo ya iba con las ideas súper claras. Así que directamente he comprado todo, he ido a pagar y listo. Les ha costado también encontrar el pencil porque no tenían suficientes unidades. Han tenido que ir al almacén y no sé qué. Pero al final se ha podido, así que vamos a pagar el ticket del parking. Y ahora os enseño la bolsita. A ver, que he parado con el coche aquí porque al final dentro del parking hay poca luz y no se iba a poder ver bien. Os voy a enseñar lo que he comprado. Lo he dicho, en la tienda no hablaba en inglés. Es verdad que aquí en Suiza suelen hablar un muy buen nivel de inglés. Yo cuando fui, por ejemplo, a la tienda de Tiso a comprarme el reloj, pues hablaba en inglés perfecto. Pero claro, ahí hablamos de una tienda de lujo. A veces si vas a un supermercado, vas a una tienda más normal, puede haber alguien que no hable inglés. No es el 100% de la población. Y justo me ha tocado que el hombre que me ha atendido no hablaba mucho inglés. Pero al final he conseguido lo que quería. Y la chica de caja, muy simpática. Bueno, chica, más bien una señora. Tendría a lo mejor sus 50 años ya. Súper simpática. Y me dice, ah, un iPad tal, qué chulo. Mira, el pencil también, muy bueno. Le he dicho, ¿me podrías dar una bolsa? Claro, porque no quería llevarme el iPad y el pencil en la mano. Y me dice, por supuesto. Y he flipado porque no me han cobrado la bolsa. Y me vas a decir, hombre, Pedro, te has gastado 450 en total. Aprox, ha sido 433, si no me equivoco. Pero bueno, redondeamos en 450. Y me han dado la bolsa gratis. Cosa que en España no pasa. En España pagas la bolsa aunque te gastes 1.000, 2.000 o 100.000 euros. Es así, tal cual. Pero aquí tenemos la bolsita del MediaMarkt y os voy a enseñar las compras, ¿vale? Para que lo veáis. Elementos de dificultades técnicas. Fijaros, aquí tenemos el chiquito iPad. Es que es enorme, en verdad. Por lo menos la caja es gigante. Luego ya veremos a ver qué tal, chicos. Bueno, ahí está. Es el de 64 GB. Más que suficiente porque utilizamos sobre todo el contenido en la nube. Entonces, bueno, pues yo creo que más que de sobras, la verdad. Además, ya viene con el conector de USB-C, el iPad. Y luego tenemos por aquí el pencil, que os lo voy a enseñar. Si puede, vamos a estar gigante. Aquí lo tenemos, chicos. Fijaros. Chiquito pencil. Está guapísimo. Ahí lo tenemos. Y es la versión de USB-C. Ahí lo veis. Apple Pencil USB-C. Está guapísimo. O sea, 10 de 10 es creo la mejor combinación. Apple Pencil USB, iPad 10 y en color azulito, como podéis ver. Ahí lo tenemos, color azul. Así que nada, chicos. Voy a volver a meter todo en la caja. La caja creo que me la voy a dejar en el maletero. Y de esa manera, cuando venga Erika, pues le hago la sorpresa. A Erika no le dice nada aún, como es obvio. Lo dejamos ahí. Y me voy ya de camino para buscar a Erika. Porque si no, voy a llegar tarde y no es plan. Hoy quiero ir, llegar ahí con tiempo. Igual incluso le digo a Erika de si se quiere tomar un helado. Compramos una bebida o algo así. Y luego ya venimos para el coche. Intentaré aparcar en la zona de calle para tener buena iluminación para grabar. Y a ver qué tal sale la sorpresa. A ver si va todo bien. A ver si a Erika le gusta el color azul. Y a ver si le gusta el pepsil. Y a ver qué tal sale todo. Luego quedará pendiente comprar una funda, como es obvio. Tenemos que comprar una fundita para ese iPad. No sé si una funda normal o quizás una funda con teclado, chicos. Pero ya veremos. Vamos a pillar aquí la salida con cuidado. Vamos a ir por aquí. Y yo, por la verdad, me quedo más que contento. Muchachos, creo que hemos hecho una muy buena compra. Y una manera de agradecer que el otro día Erika nos pagó el reloj. Ya sé que yo no me he gastado tanto, pero lo que cuenta es la intención. Y cuando quiera Erika la funda, pues oye, hacemos otro vlog o se lo compro sin hacer vlog. Y ya está. Así que ponemos rumbo al centro de Berna. Tengo el coche por ahí al fondo, muchachos. Nos vamos ya a buscar a Erika. Vamos un poco tarde porque Erika sale a las 7. Sale en nada, dos minutitos. Así que hay que darse prisa. Uf, qué guapa. Todo esto solo para fardar de reloj. Vamos justos de tiempo, pero bueno, suficientemente bien. Voy a esperar a Erika en la puerta. Igual le digo de ir a tomar un heladito, ir a beber algo. O igual no, y nos vamos directamente a casa. No lo sé. He dejado justo el iPad, el Pencil y todo en los asientos de atrás. De tal manera que cuando Erika llegue al coche no lo va a ver. Y yo lo que voy a hacer va a ser agarrarlo y dárselo. Voy a intentar grabar de forma disimulada, aunque sé que va a ser difícil. Y a ver qué tal sale, muchachos. Yo creo que va a salir bien. O por lo menos tengo la esperanza de que salga todo correcto. Así que vamos a darle caña. Mirad qué mega tienda de animales. Es literalmente gigante. Siempre que vengo a este centro comercial, por cierto, menudo fresquito que hay aquí dentro. Porque fuera hacía un calor brutal. Mirad, siempre que vengo, observo un poquillo los pececillos que hay aquí. Está muy guapa esta tienda, es muy grande. Pero bueno, hoy no vamos a ir a verla. Otro día, si queréis, os hago un vlog enseñando esta tienda de animales. Que es una pasada. Este centro comercial está ahora medio vacío. Me sorprende. Lo normal suele estar lleno. Hoy es jueves y son las 7. Quizás la gente ya está en su casa. Como es entre semana, no lo sé. Igual es por eso. Igual la gente está en la zona de tiendas más arriba o en la zona de restaurantes. No tengo ni idea. Pero se me hace raro que esté tan vacío. De normal suele estar más lleno. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Ahora voy a disimular y no voy a grabar mucho hasta llegar al coche. Bueno muchachos, un buen Red Bull para pillar las energías. Bien fresquito. Erika está por aquí. Erika, saluda. ¿Qué tal? A ver qué te has cogido. Enséñalo un poco acá. Vamos a ver. Una Coca-Cola cero y una... Qué bueno, qué bueno. Pues eso chicos, vamos a darle caña al video de hoy. Uy, no he abierto ni el coche ya. Se me olvida. Espérate. Yo tengo la llave aquí en la riñonera. Tengo problemas técnicos. Segundo. Ah mira, si me podéis ver ahí en el reflejo. Ahora, ahora. Ahí estamos. Podemos entrar para el carro. Bueno chicos, ya podemos seguir con el video de hoy. Pero ¿por qué me grabaste a mí? No sé, estás con una cara muy rara. Pedro. Se tapa la cara como los famosos, cabrón. Es que no entiendo por qué ha sido ya. Si me habías dicho que íbamos a verlo. ¿Y vamos a ver el qué? Pues lo que quería comprarme. Decimos a ver lo que hay en la bolsa, Erika. ¿Quieres ver lo que hay en la bolsa? Sí, vamos a ver. Reacción de Erika en directo. ¡Hola! Vamos a ver si le gusta, chicos. ¡Es Artur! ¡Qué chulo! Pero la venimos en casa. No, no, ahora. Pero hay más cosas en la bolsa. Ya está el pensil. ¿Pero por qué te has gastado? ¡Eh! ¡Eh! No se puede ver cuánto ha costado. La factura ahí. A ver. Un mini unboxing. Solo para ver un poco para los chavales. Venga. Tú la otra. Vamos ahí. Pero es de los dos. No, no. Es para ti. Es un iPad. Es un regalico. Un regalico. El otro día la Erika me regaló este regalico. Pues yo este regalico hoy. O ahora se caía el iPad. ¡Uf! ¡Ah, no! ¡Qué raro! Vas a flipar. Está muy bacano, ¿eh? ¡Uf! No, pero no le quites el plastiquito aún, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué azul, ¿no? ¿Está guapo el azul o no? A ver. Le quito. Venga, venga. No, no, tú, tú. Venga. A ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bonito! Es muy distinto. Y sobre todo, mira dónde está la cámara. No, la otra. No. Búscala, búscala. Ay, porque se ha encendido. Ah, ya se ha encendido. Sí, ¿dónde está? ¡Ah, aquí! Ahí está la cámara, chicos. No lo vais a ver. Yo lo he anchado con los dedos. Bueno, este iPad está hecho para que lo uses así. Literal. Mira qué guapo, tío. O sea, está muy chulo. Mirad por atrás el color azul. Pero no viene con cargador. Es un color azul brutal, sí. Viene con cargador. Toma. No, pero ahora no. Ahora venga, vuelta para la caja. Venga. Lo abrimos luego en casa. Luego en casa hacemos un poco de vlog para gente. ¿Está chulo o no en color azul? ¿Qué te ha parecido? Me ha sorprendido mucho. Sí, está bacano, ¿eh? Color azul nadie se lo esperaba. Y ha sorprendido. Oye, Erika, puedes abrir la caja, ¿no? ¿Tienes problemas tendidos? Un poco así. En plan, muévela. Ahí está ya la caja abierta. Y aquí vendrá el cargador y todo. Mira, ahí está el cargador. ¿Has visto? Así ya tenemos un cargador. No, porque es USB-C. Este iPad es USB-C. No es Lightning. Ah, la Erika pensando que ya tenía cargador. ¿Vale? ¿Y el pensil lo quieres abrir para echarle un ojo? Venga, un vistazo rápido. Voy a abrir un poco las ventanas que hace un calor. Sí. A ver. Tú abre la pestaña. No, no, no. Venga, tú. Tú, tú, tú. Es tu pensil. ¿Y esto cómo se carga? Está guapísimo, está guapísimo. Mira, mira, uff. He pillado este porque es como la versión más básica, pero se puede inmantar a ese iPad. Plan, se puede pegar. Y se carga por USB-C. Ya está. Y está muy guapo. ¿Qué te ha parecido? Al visto, Erika. Un besico aquí para el vlog. Te quiero. Vamos, hemos triunfado, muchachos. Yo intentando disimular aquí de que... Es que me venía ese camino diciendo que íbamos a ver el iPad, pero... Claro, es que yo justo cuando recogí a Erika digo, ah, igual podemos ir a mirar hoy el iPad tal. Y me ha dicho Erika, ay, no sé, es que hoy ya es tarde. Si no, mañana. La quería dejar ahí un poco loca. Así que nada, Erika, ¿nos vemos ahora en casa para el unboxing o qué? Gracias. Venga, un besico ahí. Y el peluco. Venga, a tope. Transición, transición, transición. Bueno, muchachos, ahí tenemos ya el iPad listo. Cargador, lo que os he comentado, viene con el mismo cargador de los iPhone. Bueno, los iPhone en verdad ya notarán, pero bueno. Aquí tenemos el cable que lo hemos estado ya mirando. Es trenzado, muy bueno. USB-C y USB-C. Genial para conectar el lápiz. O sea, increíble el pencil, la verdad. Lo puedes dejar ahí arriba. Aquí abajo tenemos para conectar un teclado. Es muy grande. Y el color azul es increíble, Erika. Te dejo que lo sujetes tú. Y así la gente lo podrá ver un poco mejor. A ver, enseñálo a cámara. Es brutal. A ver, gíralo. El color es increíble. Está guapísimo, chavales. Tocará comprar una funda, obviamente. Pero bueno, aprovecha y dibuja un poquillo, Erika. A ver si ha merecido la pena el pencil. A ver, a ver. Ojo, Pedro. Let's go. Let's go. Y un corazoncito. A ver, te echo yo una firmita o no. Aquí. Vamos a hacer una firmita, muchachos. Uy, esta me ha salido fea. Repetimos, repetimos. Lo borramos. Borramos y repetimos. Ahí sí que sí. Una mejor, una mejor. Ole. Ahora sí que sí, ¿eh? Ahora este iPad está aprobado, chavales. Hemos tardado un buen rato en configurarlo, pero bueno, ahora ya está perfecto. Erika, ¿qué te ha parecido? Opiniones finales. Mirando a cámara. Me ha gustado mucho. ¿Sí? Muchas gracias. Vamos a seguir dando caña, muchachos. Yo ya voy a despedir el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Lo hayáis disfrutado. Y ya sabéis, es importante disfrutar de los regalos. Compartir estas experiencias con las personas a las que queréis. Y dicho esto, chicos, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.